Se acuerdan, ¿no? La plata de la valija del venezolano Antonini Wilson va a ser utilizada para construir dos centros de primera infancia. El lugar elegido fue la provincia de Tucumán. Esto lo adelantó el propio jefe de gabinete, Marcos Peña. Dijo que se decidió enviar esos 800 mil dólares al norte del país, porque en esa región están los peores índices de pobreza. El dinero había sido secuestrado hace 10 años y fue decomisado por la justicia en septiembre del año pasado. El juez en lo penal económico, Pablo Yadarola, le encomendó al jefe de gabinete la tarea de esclarecer cuál sería el mejor destino para esos dólares en términos de utilidad pública. Como consecuencia, el objetivo allí está. Dos centros infantiles en el centro del país.